muy buenas a todos hoy voy a preparar bacon lo voy a hacer de una forma muy sencilla para preparar en casa así que no te puedes perder esta receta calentamos la plancha a fuego máximo y le echamos el ajo cortado por la mitad ponemos el bacon le ponemos sal y también un poco de pimienta blanca vamos a dar vuelta a nuestros bacon y y y y y y y y y le echamos otra vez sal y la pimienta y la pimienta doros le echamos otra vez el cebollu y la cebollu quitamos el bacon y así ya tenemos preparado nuestro bacon sabor a ajo así que ya sabéis si te gustó el vídeo suscríbete al canal déjame tu comentario qué te pareció esta receta y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya casi lo tenemos listo. Le voy a dar el toque final. Le vamos a echar un poquito de zumo de limón. Bueno, llegamos al final, no te olvides de suscribirte a mi canal, ¿qué te pareció esta receta? Y ya nos veremos en el próximo video. ¡Chau, chau, 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 chau! Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy buenas a todos Hoy voy a preparar una receta bien rica Vamos a hacer navajas a la plancha Así que no te puedes perder esta receta Nos ponemos a cocinar Cortamos el perejil con los ajos Una vez que tenemos picado el perejil con el ajo Le echamos un chorrín de aceite de oliva Un poco de sal Y limón Lo mezclamos bien Una vez que ya lo tenemos Vamos a calentar la plancha a fuego máximo Un poco de aceite de oliva Y ponemos las navajas Un poco de aceite de oliva Vamos a preparar una receta bien rica Y ponemos a cocinar la pancha 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 Le echamos el ajo y el perejil Le echamos el perejil Le echamos un poco de pimienta blanca Y lo vamos a cocinar durante 5 minutos Le echamos el perejil Le vamos a dar el toque final Un pelín de limón Le echamos por encima Y así tenemos listo nuestra receta En pocos minutos Y muy fácil de preparar en casa Así que ya sabes Si te gustó este video Te gustó la receta Dejame tu comentario Suscribite a mi canal Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Hoy te traigo una receta que no te la puedes perder. Vamos a hacer pulpo a la gallega. Para que salga perfecta esta receta vamos a utilizar ajos, una cebolla, sal, pimienta negra en granos, patatas, pulpo bien fresco, pimentón picante y por último aceite de oliva. Una vez que lo tenemos nos ponemos a cocinar ponemos una olla de agua a hervir, le ponemos la cebolla entera, la sal, los ajos y un poco de pimienta y también un chorrín de aceite de oliva. Lo tapamos y vamos a esperar que hierva el agua. Tenemos el agua hirviendo. Lo que voy a hacer ahora voy a sustar el pulpo. En este caso tengo dos pulpos. Abrimos esto, agarramos un pulpo y lo vamos a sustar. Si no sabes lo que es sustar te voy a enseñar. Lo vamos a meter tres veces. Lo dejamos un pelín, lo levantamos. Lo volvemos a meter y lo levantamos. Por última vez y ya lo vamos a dejar en el agua. Lo mismo vamos a hacer con este. Y así lo vamos a dejar 45 minutos a fuego medio. Así nuestro pulpo sale perfecto. Ya pasaron 45 minutos así que vamos a retirar el pulpo. Usamos una pinza y quitamos el pulpo. Y lo sacamos. Este pesa. Lo hacemos así. Y lo quitamos. Vamos a utilizar este caldo para cocer nuestras patatas. Las lavamos bien y las vamos a meter enteras. Y vamos a esperar unos 30 minutos. Mientras se hacen las patatas vamos a aprovechar y vamos a cortar el pulpo en trozos. Vamos a utilizar una tijera y unas pinzas. Ahora toca retirar las patatas. Las quitamos con mucho cuidado sin quemarnos. El siguiente paso vamos a cortar las patatas y las vamos a cortar en cuatro. Y ponemos nuestras patatas en un plato bien grande. Que quema, ¿eh? Perfecto. Echamos el pulpillo por encima de las patatas. Con mucho cuidado que no se nos caigan. Y ahora le vamos a dar el toque final. Un pelín de sal. Eso va a gusto de cada uno. Y también le vamos a echar el pimentón que no puede faltar. En este caso es picante. Le pueden poner pimentón dulce. Así, mirá que colorcito que tiene esto. Y por último y para terminar le vamos a echar aceite de oliva. Madre mía. Madre mía. Qué buena pinta que tiene esto. Y así tenemos preparada nuestra receta. Bien casera para preparar en casa o en cualquier sitio. Así que ya sabes, si te gustó el video, suscríbete a mi canal, déjame tu comentario, regalame ese like y nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. hoy toca preparar pescado así que vamos a preparar dorada a la naranja y lo vamos a hacer al horno con patatas también vamos a echarle pimentón verde pimentón rojo cebolla champiñones sal y un poco de pimienta y también no puede faltar un buen aceite de oliva una vez que lo tenemos nos ponemos a cocinar y ahora le hacemos tres cortes a la dorada y le ponemos la naranja de esta forma y lo mismo vamos a hacer con ésta así está perfecto el siguiente paso una fuente le ponemos papel de aluminio le vamos a echar un chorrín de aceite de oliva y con mucho cuidado ponemos el pescado ponemos la cebolla el pimentón y las patatas y por último los champiñones lo que nos sobró de la naranja le ponemos al pescado por encima sal y un poco de pimienta le vamos a echar por encima aceite de oliva ahora sí lo vamos a llevar al horno y lo vamos a dejar 30 minutos a 180 grados pasaron los 30 minutos y ya sacamos nuestro pescado nuestra dorada a la naranja bueno si te gustó la receta suscríbete a mi canal dejame tu comentario y ya nos veremos en la próxima receta chao no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a cocinar. Aquí tengo dos langostas. Vamos a utilizar una cebolla eneldo, que le da un sabor bien rico. Pimienta en granos, ajos, sal que no puede faltar y una soja de laurel. Una vez que lo tenemos, nos ponemos a cocinar. Una olla con bastante agua y le vamos a poner todos los ingredientes. Le vamos a echar pimienta en granos, los ajos enteros, la sal, el laurel, la cebolla la corté en cuatro, lo ponemos. Y por último, eneldo. Esto le da un sabor riquísimo. Lo sumergimos y ahora sí, vamos a esperar que hierva el agua. Ahora sí, vamos a meter las langostas. Y lo vamos a dejar siete minutos. Ya pasaron los siete minutos, así que vamos a retirar nuestras langostas con mucho cuidado. Vamos a cortar la langosta con un cuchillo en la cabeza. Y así llegamos al final. Así que si te gustó este video, suscríbete a mi canal, dejame tu comentario y ya nos veremos en el próximo video. Chau 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 ch Gracias por ver el video. 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 Y ahora toca llevar nuestra salita de pollo al horno. Lo vamos a dejar a 180 grados durante 30 minutos. Así nuestras salitas de pollo salen bien crujientes. Espero que te guste esta receta, nuestras salitas bien picantes. Así que nada, si te gustó este video, suscríbete a mi canal, déjame tu comentario y nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.